Desde hace décadas, los científicos han estado descubriendo nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar. Hasta 2023, hemos encontrado más de 5.000, y muchos de estos exoplanetas podrían incluso albergar vida. Ahora, si estás listo para un viaje salvaje por el espacio, descubramos qué lugares potencialmente habitables hemos descubierto en los últimos años. LP 890-9b y LP 890-9c. Abróchate el cinturón porque nos dirigimos a LP 890-9, una enana roja situada a la friolera de 105 años luz de la Tierra. Esta estrella es bastante fría en comparación con nuestro Sol, en términos de temperatura, por supuesto. Tiene una temperatura de unos 2.593 grados Celsius. Puede que sea pequeña, pero está llena de sorpresas. Por ejemplo, dos exoplanetas orbitan a su alrededor. Además, ambos son probablemente terrestres, lo que significa que son rocosos, como la Tierra. En primer lugar, tenemos LP 890-9c. 9b, que fue descubierto en 2022 utilizando el telescopio TESS y posteriormente confirmado por el telescopio Speculus. Este planeta es una super tierra con una masa 13 veces superior a la de nuestro mundo. Y también es ligeramente más grande que la Tierra, con un radio 1,3 veces mayor. Y si pensabas que la órbita de Mercurio alrededor del Sol era rápida, espera conocer LP 890-9b. Tarda unos 3 días en completar una vuelta alrededor de su estrella. Imagínate dormirte en invierno y despertarte en verano. Pero el verdadero espectáculo es LP 890-9c. Fue descubierto por el telescopio Speculus. Está un poco más alejado de la estrella y tarda dos veces y media más en orbitarla que LP 890-9b. También es un poco más grande que la Tierra, pero lo que realmente lo hace famoso es su ubicación en la zona habitable de su estrella. Esto significa que podría tener agua líquida en su superficie y un clima adecuado para la vida. Este planeta se ha convertido en un candidato ideal para estudiar su atmósfera con el telescopio espacial James Webb. Pero espera, no todo es Sol y arcoiris para LP 890-9c. También está muy cerca de su estrella, lo que significa que está lleno de radiación que podría ser lo menos habitable. Y por si fuera poco, está acoplado por las mareas, como nuestra Luna. Esto significa que un lado del planeta está siempre orientado hacia la estrella y es increíblemente caliente, mientras que el otro está en la oscuridad y es realmente frío. Los modelos científicos sugieren que este planeta podría parecerse más a Venus en cuanto a su atmósfera y clima. Y Venus, ya sabes, no es conocido por ser amigable para los humanos. Pero a pesar de estos retos, LP 890-9c sigue siendo un exoplaneta fascinante que vale la pena seguir estudiando. ¿Quién sabe qué secretos puede esconder? Ahora pasemos a los siguientes candidatos. GJ1002b y GJ1002c. Un equipo de científicos dirigido por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias halló dos planetas similares a la Tierra a solo 16 años luz de nuestro sistema solar. Ambos orbitan alrededor de una enana roja llamada GJ1002. Nuestro Sol es una enana amarilla, lo que significa que GJ1002 es mucho más fría y débil que nuestra estrella. Pero no importa, ambos planetas están muy cerca de ella, por lo que no debería ser demasiado frío ni estar muy oscuro en ellos. Estos mundos, llamados GJ1002b y GJ1002c, se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella, lo que significa que podrían albergar vida. Además, ambos tienen masas similares a las de la Tierra. GJ1002b es el planeta interior y tarda unos 10 días en orbitar su estrella, mientras que GJ1002c se demora algo más de 21 días. Ambos son grandes candidatos para estudiar sus atmósferas e incluso podrían ser objetivos de futuras misiones en busca de señales de vida. Lo más importante es que estos dos planetas podrían albergar vida, y eso es genial. Además, el hecho de que se encuentren tan cerca de nosotros significa que quizá podamos visitarlos algún día. Bueno, tal vez no nosotros, pero ya sabes. Y puede que algún día encontremos vida extraterrestre en alguno de estos lugares. Eso sí que sería increíble, pero pasemos al siguiente. Kepler-1649c, también conocido como el exoplaneta perdido, fue redescubierto en 2022 por científicos que utilizaron datos del telescopio espacial Kepler de la NASA. Se encuentra a unos 300 años luz de la Tierra y orbita alrededor de una estrella pequeña y fría llamada Kepler-1649. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra y, al igual que los anteriores, se encuentra en la zona de habitabilidad de su estrella. Inicialmente, los datos sobre este planeta fueron descartados. Un programa informático especial llamado RoboVeter, escrito para cribar automáticamente los volúmenes de datos de Kepler, etiquetó a este candidato como falso positivo. En otras palabras, pensó que se trataba de algún tipo de error o interferencia. Afortunadamente, los investigadores vuelven a comprobar estas cosas y, al hacerlo, consiguieron rescatar al pobre Kepler-1649c. Ahora sabemos que se trata de un planeta terrestre, como la Tierra, y si realmente contiene agua, podría haber incluso vida en él. Pero no hagas las maletas todavía. Aún hay muchas incógnitas sobre Kepler-1649c. Por ejemplo, no sabemos cómo es su atmósfera ni qué tipo de superficie tiene. También es posible que el planeta esté acoplado marealmente, al igual que LP-899c. Eso sería desagradable. Por eso, Kepler-1649c merece la pena ser estudiado más a fondo. Tal vez resulte ser un lugar perfecto para que establezcamos una casa de vacaciones en el futuro. Eso sí, asegúrate de llevar mucho protector solar, ya que el planeta está muy cerca de su estrella y las cosas podrían ponerse bastante calientes. Kepler-1638b. Este exoplaneta se encuentra a unos 5.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Cygnus. También está en la zona habitable de su estrella. Fue descubierto en 2020 por la nave espacial Kepler a través del proceso llamado Tránsito. Básicamente toman un montón de fotos de la estrella en diferentes momentos. Después, los programas las analizan y buscan pequeñas manchas y puntos en ellas. Estos descensos de brillo pueden significar que un planeta ha pasado cerca de la estrella. Kepler-1638b es un poco raro comparado con la mayoría de los exoplanetas que hemos encontrado hasta ahora. Su masa es unas 4 veces la de la Tierra y su radio unas 2 veces la de la Tierra, lo que lo convierte en un exoplaneta súper tierra. Su periodo orbital es de unos 260 días, muy parecido al de nuestro planeta, y esto es estupendo. Por fin, al menos en algún lugar, el invierno y el verano transcurrirán con normalidad. Kepler-1638b también podría tener algo de agua líquida. Por eso también es un buen candidato para seguir estudiando si podría albergar vida. Esperemos saber más sobre él en el futuro. Y finalmente, el último. Kepler-438b. Este es un exoplaneta situado a unos 640 años luz de la Tierra en la constelación de Lyra. Fue descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler. Una de las cosas más interesantes de él es su tamaño y ubicación. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra y además orbita dentro de la zona habitable de su estrella. Pero hay algunas cosas negativas. Por un lado, Kepler-438b orbita alrededor de una enana roja, conocida por sus altos niveles de radiación solar y llamaradas. Esto podría hacer que la superficie del planeta fuera demasiado hostil para la vida tal y como la conocemos. Además, Kepler-438b tiene un año mucho más corto de solo unos 35 días terrestres. Esto podría provocar fluctuaciones extremas de temperatura en su superficie. Pero tal vez sea el hogar de alguna forma de vida extraterrestre resistente que se haya adaptado a sus condiciones únicas. O quizá no. En cualquier caso, merece la pena seguirlo de cerca. Esta es una pequeña lista de exoplanetas que hemos descubierto en los últimos años. Ahora, con el uso de nuevas tecnologías, podremos encontrar nuevos mundos mucho más a menudo. Esperemos que al menos algunos de ellos estén realmente habitados.